Su actuación hoy ha sido muy buena. Se queda a medias López Vallejo y el remate de cabeza, franco, limpio, se anticipa a la perfección, eso sí, pero está extraordinario el joven Iván González. Sí, es Pavón el que está empadejado a Iván González y le ha ganado el salto, ha llegado...